Buenas tardes Emilio. Hola Andrés, buenas tardes, un abrazo. Bueno, mira, hemos comenzado y fíjate en la pantalla lo que nos aparece. Un abrazo psicodélico, una introducción psicodélica. Tiene que ver un poco con lo que vamos a exponer. Fíjate, ¿te acuerdas cuando viniste aquí al encuentro en origen que hicimos ambos? Sí, sí, el pasado mes de noviembre, efectivamente. Eso es. Cuando yo cogía el micrófono, ¿recuerdas qué pasaba? Que funcionaba y cuando lo tenías tú funcionaba perfectamente. Efectivamente, lo recuerdo, lo recuerdo. Vamos a asegurarnos de que estamos en directo en el canal. Ahora, ya. Vale, pues va un poco de eso, de las señales que me ha ido mandando la vida, ¿no? Hasta tomar por fin la decisión de suspender origen. De suspender origen. Voy a explicar brevemente un poco a la audiencia, aprovechando que tú estás aquí, qué ha sucedido para llegar a tomar esta decisión y cómo ha sucedido. Porque ya sabes que la mente también quiere saber y está bien. Bueno, también está bien, está bien explicarse. Pues bueno, había una serie de cosas que iban sucediendo que veía yo como iba forzándose un poco todo, ¿no? Cómo no fluía, como en otras ocasiones. Entrar en detalle no tiene mucho sentido, pero yo iba teniendo ese sentido. Es un dificultoso. Tú sabes que cuando la vida va fluyendo, va fluyendo. Y aunque haya un esfuerzo, una energía invertida, pero resulta fácil. Tiene que resultar fluida y fácil. Entonces, justo el viaje a India, que iniciaba el día 28 de enero, me llevé un poco. Los viajes a India siempre me suelo llevar cosas, ¿no? Para hacer mi viaje introspectivo y que la vida se manifieste. Y una de las cosas era origen. ¿Qué pasa con origen? ¿Qué hago con origen, no? ¿Qué está ocurriendo? Y bueno, pues seguían llegando señales justo antes, un dos días o un día antes, dos días antes del viaje creo que era, hackean el canal. Este canal en el que estamos ahora no lo hackean. Está el técnico todavía actualizando cosas y demás. Ok. Ponemos mano a la obra. Voy a India. Y en India, pues, tengo el comunicado de, bueno, en tu caso, ¿no? En el caso de tuyo, de baja por motivos de fuerza mayor, ¿vale? Del evento. Al igual que anteriormente al viaje ya había una persona que me había llamado también. Y bueno, y se fueron dando una serie de señales que yo me he sentido durante el viaje, lo vivencié, lo integré, me dejé sentir, junto con otras muchas que iban apareciendo, y sentí que no había que finalizar esta aventura, este año de origen, ya que sentí suspender debido a todas estas señales. Y parece que puede haber un poco de hackeo, ¿no? Porque es como ha pasado con la rirutilla esta de la televisión. Y bueno, tengo que agradecer también a todos los participantes, Emilio, a todas las audiencias que hasta ahora me ha contactado. Agradecer el apoyo incondicional que he sentido. Todos han aceptado y apoyado la decisión tomada, porque ellos también, vosotros sabéis de mi esfuerzo y de mi dedicación en todo esto. Y particularmente me llamó la atención uno de los ponentes que me felicita, me da la enhorabuena por la decisión. Me pilló un poco así como, digo, guau, ¿no? Porque su sentir, cuando se lo dije, era ese. Dice, no sé por qué, pero te tengo que felicitar. Te quiero dar la enhorabuena por lo que me estás comunicando. Y bueno, hay un poco de tristeza en mí, porque sí es verdad que es un evento muy bonito, lleno de almas bellas, que sí que es verdad que, bueno, que era bonito y un poco de tristeza sí que hay, no voy a negarlo. Pero a la vez también siento como mucha firmeza en la decisión tomada. ¿Vale? Que yo creo que al final de lo que se trata origen y el camino y día que estamos compartiendo es de eso, de ser honestos e íntegro con uno mismo, de aposentarse en la verdad del corazón, más allá de la mente conceptual, de lo correcto o incorrecto, del bien y el mal, y ser con eso, alinearse, ¿no? Y en ese alineamiento me siento en paz. Siento seguridad, siento quietud, siento certeza, siento mucho amor a todas las personas que se están poniendo en contacto conmigo. Y nada, pues, a seguir caminando y como estaba programado este encuentro, pues, muchas gracias por estar aquí, Emilio, y compartir desde este lugar, compartir desde este lugar de autenticidad que al final es lo que estamos compartiendo. El agradecimiento, Andrés, es siempre mío. Para mí, compartir contigo es siempre un placer y un privilegio. Y la verdad es que hago mía esa tristeza, entre comillas, a la que tú haces mención, que está ahí, que está ahí. Está en ti especialmente como organizador de origen. También está en mí como participante potencial en ese encuentro. También a eso se suma el hecho de que, bueno, pues, la verdad es que para mí ha sido un disgusto el hecho de que por razones de fuerza mayor, como tú dices, imprevistos que la vida va poniendo por delante, haya tenido que bloquear las actividades presenciales, los desplazamientos físicos, desde la última semana de abril hasta bien metidos en el mes de mayo, que topa directamente con las fechas previstas para origen. Pero también es verdad que más allá de ese, entre comillas, de compartir esa tristeza y también de ese disgusto, de darte el disgusto a ti, de dar el disgusto a tantas personas, también es cierto que no dejo de maravillarme de cómo funciona la vida. Es decir, cuando compartí contigo esas razones de fuerza mayor y tú me dijiste, pues mira, mi Dios, estoy en la India en estos momentos. Yo sabía que tú ibas a viajar a la India, pero desconocía exactamente la fecha. Estoy en la India en estos momentos y mira por dónde yo también en mi proceso de reflexión estoy adaptando en esa misma conclusión, que este encuentro, por los motivos que sea, como tú acabas de explicar magníficamente y yo no voy a repetir, está como cuesta arriba. Esta circunstancia donde a veces, cuando las cosas están alineadas con la vida, pues todo se facilita, todo se articula maravillosamente. Y en cambio, cuando por los motivos que sean, que muchas veces desde la mente no somos capaces de articularlo, cuando las cosas no van alineadas con la vida, por los motivos que sean, pues todo, todo se convierte, como tú has dicho muy bien, en un esfuerzo. Así que yo creo que más allá de esa tristeza, más allá del hecho de que posiblemente haya personas que con mucha ilusión, cuando llegó esta convocatoria, pues habrían participado en ella muy gustosamente. Más allá de todo eso, creo que también tenemos que sacarle jugo a la experiencia y comprender que en la vida hay algo que va más allá de cada uno en particular, algo que tiene que ver con lo colectivo y que funciona de una manera que el término no es mágico, porque no se trata de magia, se trata de leyes, de leyes y de patrones y de pauta, pero que bueno, así visto a simple vista puede parecer incluso mágico, como todo se va articulando. Así que nada, Andrés, yo que lo que hago es, ya lo sabes, enviarte mi abrazo más entrañable, mi apoyo más incondicional y saber que la vida irá dando muchas posibilidades de colaboración y de puestas en marcha de iniciativas y de proyectos, que es de lo que se trata, de expandir conciencia en estos momentos en los que personal y colectivamente tanto lo necesitan. Totalmente, totalmente, y me llega tu apoyo incondicional siempre, siempre me llega y me ha llegado. Sí, la idea no es sentir mío, si quiero seguir compartiéndome en origen como hicimos en noviembre, pero me llega como más íntimo, así como lo hicimos nosotros, de A2, de A3 como mucho, ¿no? Más empeticomité, más cercana, no así a ese nivel de envergadura de evento. Y sí, la vida ordena, y no es magia, es la vida, es la vida. Y cuando está alineado y hay una coherencia y una integridad en los actos, pues la vida te lo pone fácil. Fíjate, lo más normal es que yo me sentase y viera el suspender origen como, guau, qué catástrofe, qué voy a hacer, ¿no? Como todo lo contrario. El seguir hubiera sido más cómodo dentro de la dificultad, dentro de las dificultades que se iban presentando. Pero cuando te alineas todo se pone fácil. Todo el mundo te apoya, en general te lo ponen fácil, te lo ponen fácil. Cuando estamos alineando con la vida es como el agua de un río, digo yo siempre, ¿no? Que va hacia el mar. Mientras vayas dejándote caer con ese corriente, con ese cauce, todo será fácil. Cuando queramos ir a una orilla, a la otra, o marcha atrás, ahí ya se complica todo. Así es, así es, querido Andrés. Pero como antes te decía, y tú sabes perfectamente, es tan importante sacar jugo en términos de conciencia todo en la vida. Y también es muy importante la honestidad personal. Porque claro, la honestidad, que es lo que a ti te ha movido a tomar esta decisión, la honestidad contigo mismo, es la única manera de sacarle jugo a la experiencia. Es decir, si la experiencia, pues en lugar de vivirla con honestidad, pues la vivimos desde la superficialidad, la vivimos queriendo evadirnos de lo que es nuestro sentido, de lo que son las señales que la vida nos va dando. Y nos empeñamos muchas veces desde el ego, de seguir a lo mejor para adelante, de la manera que sea. Pues claro, de esa forma no le estamos sacando jugo a la vida. Para sacarle jugo a la vida hay que vivir las cosas eso con honestidad, con honradez, con autenticidad, con mirada interior. Y a partir de ahí, pues llegar a decisiones que en ocasiones son como las que tú has tomado con origen 2023, son decisiones difíciles, pero que cuando se hacen desde dentro, creo que también cuando se comparten, hay una especie de vibración en el compartir, que las personas afectadas no solamente no se ven ofuscadas, sino que también participan del jugo de la experiencia. Es decir, que también se les tiende ese jugo, también se les tiende a esas otras personas. Y es lo que yo percibo con claridad que está ocurriendo en este encuentro. Por ejemplo, ya desde el momento en el que ya nosotros hablamos si ya tú tomaste la decisión y la decisión empieza a compartirse con las personas, ya llegan los feedbacks. Es decir, ya hay personas que contactan conmigo con el tema de la suspensión de origen. Y lo que he ido percibiendo es esto precisamente, que parece que este jugo experiencial que tú has sabido sacarle, precisamente por la honestidad y la autenticidad que tiene como pilares, a la hora de compartirlo, pues está impregnando a las personas afectadas que también están en su compartir, poniendo de manifiesto ese fruto de conciencia y también esa honestidad y también esa autenticidad. Así que, en ese sentido, sí te lo quiero agradecer. Te quiero agradecer el hecho de cómo una experiencia que podía haberse vivido de una forma muy frustrante o incluso ser vivida con una especie de huida hacia adelante y de mantener a toda costa, incluso más allá del sentir de uno, tú no has caído en esas arenas movedizas que muchas veces caemos, yo el primero, muchas veces caemos, y has sabido sobreponerte a esas voces, esos cantos de sirena del ego y poner las cosas en orden y saber que el sentir de origen, tal como se estaban dando las circunstancias y tal como tú estabas sintiendo, el sentir de origen se plamaba mejor con la suspensión del evento que con la continuación del evento, curiosamente. Es toda una paradoja, pero yo creo que de corazón sentimos que es así. Sí, totalmente, porque sería como no ser honesto con el mismo nombre y marco del evento. Fíjate, cuando yo estoy en India, que además estaba viviendo un momento de tránsito profundo y potente, porque yo en mi viaje ya tengo viajes interiores también muy poderosos y transformadores y morires, como yo digo, pues cuando me llega, lógicamente la aceptación no debe ser algo teórico, es desde que llega la noticia ya vas aceptando, yo integro aquello, yo la decisión ya la sentía, ¿sabes? Me he hecho, pero claro, tuve por respeto al equipo, por respeto a muchas personas que me están ayudando, digo, hasta que no llegue a España, me asiente, lo comparta, pues se decidirá desde ahí. Pero para no perder esa frescura, porque mi sentir ya era ese, pues la grabación que yo he compartido en las redes la hice en línea. Es decir, yo me senté en el recibidor del hotel, en recepción, y de hecho hay un pequeño ruido de fondo de una obra cercana, y me senté allí, le pidió a una compañera recepcionista que estaba hablando que saliese, y digo, este es el momento, y lo sentí tal cual aparece en el vídeo. Entonces lo comparto desde la verdad que yo sentía en aquel momento, a expensas y es lógicamente de compartirla con el equipo, a ver el sentir del equipo, y porque bueno, es bueno madurar este tipo de decisiones tan importantes que abarcan e implican a tantas personas, y bueno, pues iba a decir sorprendentemente, no sorprendentemente no, lo compartí con el equipo y la verdad es que he sentido un apoyo total, y ellos sentían mi sentir, y sabían desde dónde se comunicaba, y el sentir al final es compartido, al final la vida no indica el camino a seguir, y solo hay que seguirlo aunque a veces no es pueste, aunque a veces ese ego ande por ahí intentando despistarnos, del verdadero viaje, del verdadero viaje, pero vamos a seguir con el encuentro en esa línea, íntimos, personales, más cercanos, con menos gente, con seres que yo siento muy de cerca, como en tu caso, porque claro, hay noticias y noticias, y entonces cuando, al margen del peso en el cartel, que por supuesto es grande, es el peso dentro de mí, en el peso no como peso, sino en el vínculo, el vínculo, y entonces ahí esas señales son más poderosas, y seguimos caminando y compartiendo, Emilio, estas vivencias que al final es lo que queda. Sí, sí, en mi caso desde luego con el magnífico sabor de boca, de esa actividad que tú antes recordabas, y que compartimos el pasado mes de noviembre, que fue una actividad, bueno, íntima entre comillas, es decir, íntima en cuanto, la verdad es que fue un número importante de personas, pero claro, era un marco en cualquier caso más reducido, de más contacto entre nosotros mismos, y de nosotros mismos con los participantes, con las muchas personas que se desplazaron, y también fue la verdad, es que un momento de poner en valor, lo que es el encuentro personal, yo creo que eso sí es muy importante, que ya que estamos hablando, en este caso de la suspensión de un evento presencial, pero en cualquier caso, estamos hablando de actividades presenciales, sí es importante poner en valor lo presencial. Ciertamente, lo online tiene su sitio, aquí estamos tú y yo compartiendo, este compartir hubiera sido imposible, o muy difícil, de intentarlo hacer físicamente, y gracias a la tecnología, pues estamos compartiendo, y compartiendo con los amigos y amigas, que están también aquí con nosotros, en este formato online, pero sin desmerecer el formato online, los encuentros presenciales, hay que mantener, hay que mantenerlo, no podemos caer en la voraine, de que todo sea solamente a través de las tecnologías, las tecnologías tienen su sitio, pero hay que, la presencia, la cercanía, el contacto físico, es enormemente importante. De hecho, lo que estamos viviendo con relación a las tecnologías, este es precisamente el peligro, por decirlo de alguna manera, las tecnologías por sí, son unos instrumentos valiosísimos, las tecnologías surgen, de la evolución en consciencia de la humanidad, no surgen de otro sitio, no surgen de otro lugar, el problema es el uso, el uso que tenemos, y hay un riesgo de que las tecnologías monopolicen, en lo que es la vida de las personas, en lo personal, y en lo colectivo, y evidentemente esa monopolización de la tecnología, pues nos deshumanizaría. Así que yo creo que cuando hablamos de actividades presenciales, ahí yo soy el primero, que a veces me podría resultar más cómodo, decir, bueno, pues, ¿por qué tengo que desplazarme a un sitio o a otro, cuando lo puedo hacer cómodamente desde el despacho de mi casa, como lo estamos haciendo ahora? E incluso, incluso desde el punto de vista cuantitativo, llegar a más personas, claro, porque cuando se hacen cosas online, pues se abre una ventana que rompe la barrera de distancias, y rompe los kilómetros, ¿verdad? Pero, sin embargo, sin embargo, creo que el mantenimiento de las actividades presenciales es muy necesario, porque el espíritu humano, la creatividad humana, requiere también de la presencia, requiere de la cercanía, requiere de ese abrazo, que por mucho que intentemos lanzarlo, de forma efusiva, y de forma cálida a través de lo virtual, no es lo mismo que unos cuantos segundos, aunque sea, de abrazos físicos, así que yo sí te aliento, y no hace falta, no hace falta que te alientes, pero en cualquier caso, sí te aliento, como me aliento a mí mismo, a mantener, a mantener las actividades presenciales, en el camino de la conciencia, porque son necesarias. Sí, dan otra cosita diferente, cada cosa tiene su función, haciéndolo en su justa medida, y sabiéndolo entender, y si el presencial es el presencial, nos acomodamos tanto a esto de internet, que le damos al botoncito, entramos en YouTube, y tenemos lo que queremos, pero el abrazo físico no es sustituible, y de eso se da, los encuentros presenciales, y sí que es verdad, lo que el apunte que has hecho, aunque son últimos, fueron un número de personas, lo que descubría la sala, que eran 80, no se ambitían más, y sí es verdad, que hubo muchas personas, que se quedaron con ganas de participar, de estar allí también, en el encuentro, ahora se abren cosas, se abre, se abre, nueva, una nueva etapa, yo siento en mí que se abre una nueva etapa, más desde el compartirme, desde, el compartir, con personas y seres a los que, estoy muy vinculado, lo siento muy adentro, y hay un vínculo de amor, al final, la amistad, y, me parece una etapa muy interesante, para mí, vuelvo a los retiros de silencio, vuelvo a mí, porque en ese hacer, en ese crear, en ese, en ese, sostener eventos de estas características, me perdía yo, un poco, y yo creo que la vida, me está indicando un poco el camino, ahora vuelvo al retiro, que lo dejé de lado, para poder sostener origen, al retiro de silencio, con poquitas personas, diez, veinte personas, tres días, además, con los estilos de silencio, más que antes incluso, voy a hacerlo en Portugal, mantener mi viaje a India, que me aporta mucho, y, y estos encuentros, que estamos aludiendo, además, en este caso, fíjate, tú que eres mi amigo, de la solidaridad, como yo, y de ayudar, y de, eh, la asociación CUDECA, aquí en Veran Madden, la fundación, CUDECA, que tan buena labor hace, y que hace algo muy parecido, a lo que hacemos nosotros, o al menos, yo me identifico mucho, porque es el acompañamiento, a dejar el cuerpo, ¿no? El acompañamiento a, a la muerte, ¿no? De las personas que están en fase terminal, yo me identifico, y siento una simbiosis muy grande, porque al final, yo acompaño, y me acompaño, a morir en vida, que es de lo que se trata, ¿no? Que viene a ser la misma cosa, porque solo hay un tipo, de muerte, y es morir aquello que no somos, ¿no? Como ya hemos hablado, he compartido muchas veces. Entonces, curiosamente, CUDECA me ofrece sus instalaciones, ¿vale? Para, para hacer este tipo de encuentro, como el que hicimos tú y yo, en aquella ocasión, donamos, gran parte de lo recaudado, a una protectora de animal, de perros, Fidelio, de aquí en Veran Madden, y, pues se presenta la oportunidad, de colaborar con CUDECA, con enfermos de cáncer, en su fase terminal. Y me parece, pues, maravilloso, junto con un proyecto que me he traído de India, de crear, de construir una casa para una familia en India, a través de la fundación de Vicente Ferrer. Entonces, ahí, en eso íntimo, donde hay una solidez y una intención fuerte, yo creo que ahí me, digamos, nos vamos a desparramar un poco. y las cositas que vayan ocurriendo, ahí ocurren desde otro, no desde otro lugar, quizás, pero sí como más cerca de la fogata, de la candela. Más, más, más ahí, más ahí. Quiero agradecer, porque todavía no lo he mencionado con nombres, pero quiero agradecer, bueno, a todos los ponentes, a todos los artistas que venían invitados, porque la verdad es que venían muchos, con algunos de ellos haré cosas así, en Petri Comité. Y agradecer a la, a los medios de difusión, como es Gabriela de Postiglioni, que tiene su canal de Instagram, que me está ayudando, me ha ayudado mucho, ha contribuido y colaborado en la difusión, igualmente ha aceptado la decisión y la ha apoyado. Al canal de Ernie Torres, en New York, que tú también has participado, en más de una ocasión, que es un ser entrañable, en fin, es una persona excepcional, que está contribuyendo también, al igual que nosotros, en este cambio conciencial, en esta gran revolución, y como yo digo, última gran revolución, el cambio del ser humano, el gran salto que estamos dando. ¿Qué te apetece, por dónde te apetece tirar? Por compartir un poquito, y por dónde anda Emilio, en estos últimos tiempos, en estos temas de cambio conciencial, de nueva humanidad, de esta última gran revolución, que es la revolución del amor, de la verdad, de la integridad, de la autenticidad, de la corrupción. Pues, como suelo hacer, Andrés, si tú ya me conoces, hace muchos años, tocando muchas teclas, en el entendimiento, que mi labor en conciencia, tiene mucho que ver, con una labor de estudio, una labor de reflexión propia, también compartida, con mi esposa, que también, totalmente involucrada, en ese estudio, y en esa reflexión, sobre todo lo que es el ámbito pleno de la conciencia, desde la cosmovisión, por decirlo de alguna forma, desde ese origen, al que también le íbamos a dedicar una parte en el encuentro de mayo, a aquello que no tiene origen, es origen de todo lo originado, es decir, desde lo más macro, hasta lo más micro, hasta las prácticas de vida más concretas y más específicas, y por supuesto, sin olvidar, en ese de lo macro a lo micro, y de lo micro a lo macro, sin olvidar la humanidad, el momento que estamos viviendo, la situación tan especial, que como personas, en lo individual y en lo colectivo, estamos actualmente experimentando, es decir, que el campo de acción, entre comillas, voluntariamente, porque entiendo que es lo que, realmente, me corresponde aportar, es un campo de acción amplio. No obstante, quiero compartir contigo algo, y es que sí he sentido, a lo largo de los últimos meses, que en ese compartir amplio, donde también comparto, desde el punto de vista de la meditación, desde el punto de vista del yoga, de lo que realmente es, y lo que realmente significa, también está en ese ámbito, de lo que es mi interés, y de lo que es mi compartir, es sentido darle un especial lugar, a lo que es el silencio, valido de lo que tú acabas de comentar, hace un momento, y esa reflexión me ha venido, porque hace ya algún tiempo, leí un artículo, de mi buen amigo, Coldo Alday, donde Coldo, hace algún tiempo, hace unas cuantas semanas, donde Coldo ponía en evidencia, cómo están desencarnando, lo que podríamos llamar, gigantes de la consciencia, es decir, hombres y mujeres, que han sido grandes referentes, en contemporáneos, en el mundo de la consciencia, y por ejemplo, en el ámbito, más cercano a nosotros, se ha producido recientemente, que ha desencarnado, Consuelo Martín, una gran maestra de meditación, una gran maestra de la vida, nuestra de silencio, que se ha sumado a esa lista, de grandes, que han ido desencarnando, y estos grandes, le daban mucha importancia, al silencio, y creo que en homenaje a ellos, y para de alguna forma, no suplirlo, porque suplirlo es imposible, a esas grandes almas, por nuestra parte, no tenemos la envergadura, como para suplirlo, pero al menos, para cubrir en parte, ese hueco, creo que es necesario, que en nuestras actividades, el silencio, que tenga algún sitio, tú sabes que yo, algunos compartires periódicos, normalmente, los últimos fines de semana, de cada mes, en la hospedería del silencio, que es donde, por cierto, Consuelo, realizaba también, sus encuentros, y lo que he sentido, lo hablaba recientemente, con la persona, con la persona que lleva, la hospedería y demás, lo que he sentido, es al menos, al menos, durante uno de esos encuentros, que esté enfocado, al tema del silencio, de una forma distinta, a la que tú la haces, porque cada maestrillo, entre comillas, tenemos nuestro librillo, y eso, no solamente, no es negativo, sino todo lo contrario, es muy rico, pero entendiendo, que en estos momentos, hace falta, incidir mucho, como han hecho, estos grandes maestros, siempre, en el ámbito del silencio, porque es la forma, precisamente, que después, nos podamos mover, con esa armonía, que siempre es necesaria, y que en estos momentos, de tantos removimientos, se hace imprescindible, entonces, la recuperación, a través del silencio, del saborear la quietud, del ser que somos, de saborear, esas cualidades, tan íntimas, de tanta armonía, de tanta quietud, en definitiva, también tiene que ver, en parte, con recuperar, la fuerza, para vivir, la experiencia humana, desde la soledad, eso no significa, que sea en solitario, ni aislado, hablábamos antes, de la importancia, del estar juntos, y el de compartir físicamente, pero eso, no puede quitar, el hecho, de que cada uno, tiene que tener, una entereza consigo mismo, tiene que tener, un empoderamiento, podemos llamarlo así, y además, recordando que, la soledad, no es, a lo que yo me refiero, cuando es obligada, cuando se trata, de una situación, de aislamiento, de incomunicación, yo me estoy refiriendo, a esa soledad, que como decían los antiguos, la propia palabra, lo debe decir todo, porque soledad, es la edad del sol, es decir, es la madurez, es la madurez, es el equilibrio, es realmente, ya cuando una persona, podemos decir así, está llenando, esa lámpara de aceite, a la que decía, de la cabalura de Cristo Jesús, como metáfora del alma, y aunque nosotros, estemos lejanos, todavía llenar, esa lámpara de aceite, lo que podamos ir avanzando, en ese sentido, pues, es muy importante, así que, dentro, ya que me has preguntado, por dónde encauzo, mis actividades, mantengo, mantengo lo que es, el amplio menú, por decirlo de alguna manera, pero dentro de ese, dentro de ese amplio menú, hay un espacio, para el silencio, que quiero subrayar, y que hila perfectamente, con lo que tú acabas de compartir. Pero vamos, pero perfectamente, encaja, siguen siendo señales, para mí, que estoy alineado, y voy por el buen camino, llevo a varios años, muy conectado con el silencio, que por cierto, el concepto de silencio, a veces está muy, se puede mal interpretar, porque podemos hablar, del silencio, y callar, desde el ruido mental. Entonces, pues, me parece maravilloso, lo que has compartido, resueno muchísimo, porque ha habido, como una llamada de, otra vez a lo simple, Andrés, al corazón, a lo sencillo, al silencio, al no hacer, y lo que se haga, y el no hacer, pasa igual que el silencio, el no hacer, no implica no olvidar, es un hacer, desde la quietud, del corazón, ¿no? Pues me parece maravilloso, y me ha venido, me ha venido, yo no he tenido el gusto de conocer a esta señora que has mencionado, que sí me suena muchísimo, pero no he tenido el gusto de conocerla, la hospedería del silencio, me viene llamando desde hace tiempo, yo en este caso, lo voy a hacer en Portugal, en mayo, cerca del asal de Ramana, de Mugi, perdón, vengo de India, tengo Ramana en la cabeza, todavía, cerca del asal de Mugi, en Portugal, un lugar que está habituado al silencio, que se respira ya en sí, pero la hospedería del silencio, me resuena mucho, y no me cabe duda, que voy a hacer algo allí, en algún, en algún momento, y fíjate, cuando empezabas con este tema, de grandes seres desencarnando, en estos momentos, me venía, Susan Paola, me vino así, me vino así, tuve el gusto de conocerla, y la verdad es que había muy, mucho bonito cuando, cuando la vino, ahora está muy compartido, y me venía ella, me venía ella, y a qué se debe, porque ya que la has puesto encima de la mesa, yo creo que sería interesante, como en un momento de finalización, cuando se supone que vienen muchas almas a celebrar, y a contribuir, estas almas que se están yendo, por supuesto, ya han puesto su grano de arena, su gran grano de arena, en este despertar, pero es verdad que yo a veces, también tengo, tengo esa llamada de, no solo el morir en vida, sino digo, mira, si es también desencarnarme, no me importaría, la verdad, siento como mucha paz, y, y cae como un llamado por ahí, también, lo he dicho, no es nada nuevo, yo ya lo he dicho ya, María, creo que el día que compartimos, o los días que compartimos aquí en Veranadera, en noviembre, ya hice mención, me hice mención a ello, hubo quien se entristeció mucho, y llegó a emocionarse, pero, pero yo lo decía desde la alegría, no, no hay nada, ¿a qué se debe esto? ¿Puedes compartir? Tú que sabes muchísimo más de eso, que, que me interesa, vamos, me interesa a mí también, y seguro que a los que nos están oyendo. Pues, mi sentir, Andrés, es que esas almas, que han sido, y son, han sido y son, en grandes almas, entre comillas, como tú ahora apuntabas rápidamente, pero quiero subrayarlo, han aportado todo lo que tenían que aportar, también creo que, álmicamente, hay un conocimiento de causa, de cuando todo lo que se ha podido aportar, ya ha sido aportado, eso tiene que ver, en definitiva, con el propósito de vida, esta grande salma, su propósito de vida, era mucho más un propósito de vida de amor, un propósito de vida de compartir, que un propósito de vida, vamos a decirle, estrictamente, de crecimiento individual, por supuesto, hay un crecimiento individual, pero en esta grande salma, se enfoca a lo colectivo, y al compartir con los demás, y a compartir en la evolución colectiva de consciencia, y mi percibir es que estas almas, han dado todo lo que tenían que dar, y lo han dado todo lo que tenían que dar, precisamente, para que todo ese material, vamos a llamarla así, para que todas esas herramientas, para que toda esa sabiduría, para que todas esas orientaciones, estuvieran sobre la mesa, en estos momentos, que son complicados, que estamos viviendo como género humano, estos son momentos complicados, son momentos de muchas tensiones, son momentos de muchas incertidumbres, tú sabes que a mí me gusta utilizar mucho, el hecho de que, o subrayar mucho el hecho, de que estamos viviendo en una distopía, y creo que ellos nos han dado, todas las herramientas, como para que podamos vivir, precisamente, esta situación, y la podamos vivir, para sacarle jugo en consciencia, lo que a mí también me gusta denominar, la re-evolución, no se trata de que ante la distopía, hagamos ninguna revolución, porque la historia está llena de revoluciones, y ya vemos para lo que ha servido, y ahora a lo que estamos llamando realmente, es a la re-evolución, y la re-evolución significa utilizar la distopía, como trampolín, mi sentir es que estas grandes almas, nos han dado las orientaciones, las sabidurías, los conocimientos, como para que a esto le saquemos jugo, y a partir de ello, su labor estaba hecha, su dharma estaba cumplido, y una vez que el propósito de vida está hecho, el alma no estira esto como un chicle, el alma no, porque además desde lo que somos, existe este plano, pero no solamente existe este plano, también hay otros planos, desde donde se sigue haciendo, desde donde se sigue dando servicio, y esas almas una vez que en este plano han aportado lo que correspondían aportar, y hasta llegar al momento donde eso tenía que ser aportado, pues lo que corresponde es que ya dejen este plano para seguir, porque no tengo ninguna duda, que siguen su actividad de servicio, pero con una perspectiva vibracional distinta, así que no es que nos estemos quedando solos, seguimos muy bien acompañados, lo que ocurre es que ese acompañamiento, pues distinto, se plantea quizás de una forma menos física, más sutil, pero quizás más amorosa, y con una vibración más fuerte debido a esa sutilidad precisamente. Qué bien, pues sí que es clarificador, quiero compartir, ha dicho dos palabras muy interesantes, que dan para mucho, y yo me las compro para mí, la agonía, eso de la re-evolución, ya eso describe todo lo que se pretende decir como la última gran revolución, o la revolución del amor, re-evolución. Qué bueno, y después has dicho antes también que Gabriela de Postiglón y lo está anotando aquí, la soledad, la edad del sol. Qué bien, y es verdad que cuando nos adentramos en esa soledad voluntaria, necesaria, para el autodescundimiento y el desacimiento de todo aquello que no es, pues sucede en la edad del sol, ¿verdad? Nunca lo había, nunca lo había dado la vuelta a la palabra y lo había visto, pero es, es brutal, porque nos pasamos la vida huyendo de nosotros, huyendo de esa soledad, huyendo del silencio, huyendo del no hacer, y cuando te encuentras con esa soledad, te encuentras con el silencio, te encuentras con, contigo, contigo, y es maravilloso. Y con respecto a lo anterior, sí, otra cosa que tengo claro, a mí pesar, a mí pesar es que me queda mucho por hacer, la verdad es que no me hace mucha gracia, pero sí que es verdad que tengo la sensación de que lo mejor está por venir, que es verdad que que mi proceso de servicio, aunque es largo, no es que hoy se ha hecho mucho, ahora parte, es otro compartir el que me queda por delante, diferente, y como tú bien dices, cada uno tenemos nuestra fragancia, nuestro olor, y lo importante es que todos apuntamos hacia esa misma red de evolución, todos apuntamos hacia el mismo lugar que en algún lugar, y seguimos navegando con el apoyo y el acompañamiento de todos y cada uno de nosotros en el momento de arrimar el hongo, como yo digo. Así es, así es, querido Andrés, y siempre, siempre, lo has dicho tú antes, yo también lo hago mío, siempre ligeros de equipaje, como nos enseñó el maestro Antonio Machado, hay que estar en la vida ligeros de equipaje, y bueno, y sabiendo que el dejar este plano no significa ni mucho menos el fin de la vida, todo lo contrario, es desde el ser que somos, ahora estamos aquí, y habrá un momento determinado en el que no estemos aquí y seguiremos siendo, y estaremos en el otro plano. En lo que decía Agustín Dipona, que es al otro lado de la pared, con relación al fallecimiento de su hermano, él escribió un texto precioso diciendo el que no los veamos, a eso que están al otro lado de la pared, no significa que no estén aquí, siguen estando, lo que ocurre es que están al otro lado de la pared. El ser que somos ahora está aquí, en un momento determinado pasaremos a estar al otro lado de la pared, en la otra habitación de la vida, y es muy importante que eso lo tengamos asumido, que lo tengamos integrado, que entendamos que la vida precisamente es esa, un continuum, donde la muerte realmente no es sino una puerta que se abre para seguir desarrollando el ser que somos de una forma diferente, y estar en ese estado de ligereza, de equipaje, es importante. Yo también lo estoy, lo cual no significa que tenga ninguna, nada mental en la cabeza desde el punto de vista de querer desencarnar, no, no es en absoluto, yo la verdad es que la vida la gozo mucho, estoy, creo, o entiendo, o así lo estimo, alineado con lo que es mi darma, con lo que es mi propósito de vida, y eso hace que a la vida la esté viviendo con mucha plenitud, pero no obstante, no obstante, tengo muy claro que hay que estar aquí siempre muy ligero de equipaje y muy centrado en el ser y sin demasiado apego al estar, así que, que también agomía esa situación o ese estado al que tú hacías referencia anteriormente, Andrés. sí, sí, que es verdad, y además, ligero de equipaje, yo lo diría, en la forma amplia, en todos los sentidos, a nivel interno, por supuesto, pero incluso a nivel externo, en los materiales, los simples, que al final es la manifestación de los externos también, a veces. Sí, yo también, yo también me siento ahí, pero sí que es verdad que en mí, yo vivo como cada vez me voy alineando más desde esa conciencia de más alineamiento como en este último movimiento que he hecho, pues también me voy percatando de que va llegando el momento ese de más certeza, de más luz, de más sencillez. Qué bonito, fíjate desde aquí qué bonito compartimos, ¿no? ¿Cómo cuánta verdad? Ciento, siento a este compartir. Así es, Andrés, así. Yo creo que lo están gozando, lo están disfrutando, tampoco quiero prolongar mucho para no abusar, que siempre andas con encuentro y con cosas. ¿Cuándo, ¿cuándo tienes el siguiente encuentro en la Opedería del Silencio? Pues, bueno, precisamente mañana viajo a la Opedería del Silencio. ¿Mañana? Sí, claro, es que es último, como te comentaba y tú sabes, vamos, son casi siempre los últimos fines de semana de mes y claro, este fin de semana es el último fin de semana de febrero, con lo que este fin de tengo, tenemos, porque la docencia allí la impartimos, Lola, mi esposa y yo, tenemos retiro en la Opedería, que además, en este caso, es yoga y meditación, antes lo citaba, y precisamente tenemos el encuentro centrado en lo que realmente es el yoga y la práctica de la meditación, así que, si siempre lo tengo presente, en este encuentro te voy a tener especialmente presente después de lo que acabo de compartir, Andrés. Muchísimas gracias, y qué bonito es el caminar junto que tenéis, tanto tu esposa Lola como tú, ese alineamiento y el rumbo y la ruta clara que tenéis fijado ambos, qué bonito tiene que ser esa compañera y ese compañero para ella de vida, y caminar ahí hombro con hombro. ¿Quieres compartir? Creo que es algo muy bello y muy bonito. Tiene que ver con algo muy importante, Andrés, que es la afinidad álmica. Para mí tiene una gran trascendencia y una gran importancia en la vida. Compartíamos en el encuentro en noviembre una de las cosas que compartimos allí, que yo compartí directamente con las personas que asistieron, era la necesidad de darle prioridad a esa afinidad álmica sabiendo que es lo realmente prioritario en nuestra vida. Las relaciones familiares son importantes, nadie lo duda y yo no lo voy a poner en cuestión. Ahora bien, lo realmente prioritario en nuestra vida son las afinidades álmicas, es decir, esos encuentros que no por casualidad se van produciendo en la vida con hombres, con mujeres, con personas que de alguna forma uno percibe una resonancia íntima, esa afinidad álmica que es difícil de describir con palabras, pero que cuando tenemos delante una persona donde se da esa afinidad, donde se da esa resonancia, se capta y se percibe con toda nitidez, con toda claridad. y la afinidad álmica es enormemente importante porque caminando desde la madurez que significa la soledad, la edad del sol, también es cierto que el tener personas en nuestro entorno con las que compartir, con las que tengamos esa sintonía vibracional, pues la verdad es que coayuda al camino, coayuda al camino, coayuda al diálogo, ese diálogo y ese compartir apoya el crecimiento de todos los que estamos en ese diálogo y en ese encuentro, por tanto, de todas las personas que compartimos esa afinidad álmica, igualmente sirve para llevar a cabo proyectos comunes que a lo mejor individualmente son más difíciles de poner en marcha y que en cambio cuando se hace entre dos o más personas pues se pueden ir articulando más adecuadamente. Entonces, estamos hablando de una afinidad álmica que en la Academia Pitagórica se le llamó amistad, es el origen de lo que es el término amistad. Hoy cuando hablamos de amigos hemos vaciado mucho el término de contenido porque entendemos que la amistad es alguien con quien nos llevamos bien y nos vamos a tomar una cerveza o compartimos unas vacaciones, lo cual tiene su sitio desde luego, no digo que no, pero la amistad es otra cosa, la amistad tiene que ver con esa afinidad álmica y en el caso de Lola y yo pues tenemos esa afinidad álmica, esa afinidad que se percibe, que se nota y esa afinidad puede ser que tenga además química desde el punto de vista sexual o no, no tiene por qué ir una cosa con la otra. Yo conozco muchas personas que tienen afinidad álmica y que no tienen ningún tipo de relación de pareja ni nada que se le parezca, pero en nuestro caso, mira por dónde, a esa afinidad álmica ha ido también unido un algo más que nos ha llevado a, bueno, hace ya muchos años a ser pareja y una pareja comprometida desde el punto de vista de configurar un matrimonio, pero en cualquier caso lo que está ahí como el gran pilar de todo ello es sin duda ninguna la afinidad álmica y yo animo, animo a ser capaces de ir por la vida por un lado afianzándonos en la edad del sol, en la madurez interna, en no necesitar a nadie para vivir, entre comillas, pero en paralelo una vez que no se necesita a nadie para vivir es precioso la afinidad álmica donde ya no se, el otro no se ve como una necesidad, no es algo a lo que te tengas que coger como tabla de salvación para unirte, ni tiene nada que ver con el concepto de que uno está incompleto y necesita completarse con otra persona, eso son simplemente tontería de la mente, no, no, tú eres entero, tú eres maduro, pero eso no quita que esa afinidad álmica te abre puertas de compartires, de diálogos, de experiencias, de iniciativas y de proyectos que bueno, a mí personalmente pues la vida me lo ha regalado y una vez que la vida regala cosas, sea lo que sea, lo importante ya no es tanto el qué, sino el cómo se vive el qué y a partir de ello estoy intentando vivir este maravilloso qué sin que me abduzca el qué y sacándole jugo porque creo que hay mucho que le podemos sacar y le estamos sacando Lola y yo a esta experiencia en términos del cómo, compartiendo, compartiendo y entendiendo que este camino siendo un camino personal también es un camino colectivo, es tan importante no tener en cuenta la existencia de esa conciencia colectiva humana y como el pasito que cada uno modestamente puede dar inmediatamente se aporta esa conciencia colectiva que conforme más fuerte consigamos que sea es como un viento a favor que ayuda a todos los que estamos en el camino y a partir de ahí pues la verdad es que es una experiencia muy bella, muy intensa y que no obstante no quita que vivamos la vida ligeros de equipaje como anteriormente decíamos y dándole importancia porque también lo tiene a la edad del sol. Sí, sin duda. Gracias por compartir compartir eso porque es precioso ver a caminar ver caminar a dos hermanos como pareja ¿no? de la mano y eso es la sinergia que crea también ¿no? porque aunque la soledad es necesaria para el autoconocimiento como tú bien dices una vez que estás ahí compartir el camino y el sentirse apoyado y el apoyar yo creo que multiplica multiplica la llama y el potencial de ese caminar sin duda sin duda así es una cosa ya porque si no se me va a ir la hospedería del silencio tiene una librería en Madrid también ¿verdad? una biblioteca una librería Sí, la hospedería del silencio pertenece a una empresa vamos a llamarla así una empresa consciente un proyecto emprendedor consciente sería la denominación adecuada que su punto de arranque lo tuvo y lo sigue teniendo en Madrid donde creo que allá por el año 1985 1986 hace ya por tanto bastantes años se inauguró como una iniciativa ecológica desde el punto de vista de alimentación restaurante ecológico tienda ecológica que hoy ya nos resulta más usual pero en aquellos tiempos fueron realmente fue un proyecto realmente innovador muy rompedor y tiene una estupenda instalaciones en Madrid la calle Quilache cerca también de la calle Bravo Murillo donde actualmente pues tienen restauración tienen tiendas tienen librería como tú acabas de compartir también tiene una sala la sala ecosofía para realizar actividades yo de vez en cuando ahora el pasado cuando fue el 11 de febrero di un taller precisamente en esa sala ecosofía volveré a ella a dar otro taller el día 3 de junio y ecocentro en sus actividades en un momento concreto puso en marcha también la hospedería del silencio pero claro ecocentro nace como te decía antes en el 80 y tanto creo que en el año 85-86 como también te señalaba y la hospedería se pone en marcha en el 2007 cuando el ecocentro pone en marcha la hospedería y actualmente pues es un referente muy importante de ecocentro porque bueno es un punto de encuentro en un contexto muy natural porque está en un término municipal está en medio de la naturaleza en un término municipal que el municipio más cercano es Robledillo de la Vera que es un pueblecito de 270 habitantes o sea que eso ya creo que nos da una señal de por dónde van los tiros y con la falda de toda la serranía de Gredo que nos regala cuando vamos allí a la hospedería nos regala cada vez que vamos un paisaje distinto es increíble que yendo con frecuencia como vamos casi cada mes el paisaje siempre sea distinto siempre es diferente es una auténtica hermosura y es un sitio que hace honor a su nombre independientemente que las actividades que allí se hacen no todas ni mucho menos son de silencio las actividades que yo hago normalmente son actividades en las que se habla en las que se comparte etcétera pero se intenta no obstante que más allá de todo el coloquio de todo el hablar en la actividad como tal en los desayunos comidas y cenas pero no obstante que todo sea en un tono en un tono que tenga esa vibración que también se puede llamar silencio aunque sea compartiendo con la voz eso está en Gredos ¿no? la pedería de silencio al norte de la provincia de Cáceres ya en la falda de la serranía de Gredos efectivamente pues es que yo ya entré en contacto y voy a retomarlo con Ecocentro para presentar que nunca he presentado ni he tenido ningún encuentro allí para presentar este último libro así porque no he hecho ninguna presentación me tenía tan abandonado que a mi mejor hijo de los que he parido hasta ahora por decirlo de alguna forma literario pues no le he dado ni ese lugar de presentar y si me apetece ir a presentarlo allí también me están preparando algo en Canarias y igual hablo con Kiko también para llegarme por ahí por Sevilla quizás solo por el hecho de compartir contigo y verte ya me merecería la alegría la verdad es que también Kiko lleva a cabo una gran labor la asociación Rincón de Kiko que además ahora no sé si tú estás al tanto desde mayo del año pasado amplió la actividad con una librería también con una librería que además hay que aplaudir es decir que en estos momentos se ponga en marcha una librería donde parece que la tendencia es a cerrarla pues no él ha tenido esa percepción interior y ha puesto en marcha una librería que la verdad es que va bien es una librería especializada en temas concienciales y esotéricos que tiene además el curioso nombre de jugando con la palabra castellana almacén un almacén de libro pero ha jugado con la palabra y es almacén almacén y ya almacén pues ya está diciendo el contenido como el toque de la nombrada anteriormente Susan Pauwel es precioso pues mira voy a retomar fíjate voy a hablar con Kiko y por supuesto ya cuando yo vaya iré pero le voy a mandar libros que este último libro no es que no he hecho nada no he hecho nada entonces al hijo hay que darle cariño sí además que se lo merece le tengo mucho mucho cariño muy bonito sinceramente y es como una etapa concluida también de la parte novela personaje compartir ahí el proceso y ya el siguiente que tengo abandonado desde hace un año y pico es un libro que que comparto desde otro lugar ¿vale? desde otro lugar unos compartires impersonales del silencio del no hacer de la vida en la que ando ahora desde hace no mucho dos, tres, cuatro y que me está dando y me aportando mucho 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 bueno mucha quetud mucho centro mucho despojo que se ha ido fuera y y mucha purificación pues nada recuerdos a Lola a todos los miembros de la familia que si tenéis varios perritos y gatitos por ahí ¿no? ganas de veros de daros un abrazo a los dos ya buscaremos las formas aunque se la excusa sea ir a presentar a mi libro aquí a lo de Kiko ya buscaremos la forma para verlo y nada que muchísimas gracias Emilio el agradecimiento es a ti Andrés siempre agradecimiento de corazón y bueno pues nada a seguir compartiendo y a seguir para adelante la vida nos dará muchas oportunidades de seguir conmación seguro seguro además me alegro verte ya también cuidándote también un poquito que te lo mereces has compartido muchos servicios y lo sigues haciendo pero hay que cuidarse tenemos que también cuidar nuestro tiempo dejar esos espacios para nosotros para estar bien y disfrutar de la vida del día a día de muchas cositas también que se nos olvidan en el camino total muchísimas gracias Emilio un abrazo de corazón sí a todas las personas que nos están viendo igualmente muchas gracias por haber estado ahí un abrazo de corazón y un abrazo de corazón Gracias.